Tiene la palabra el señor diputado Andrés Bayone. Gracias, Presidente. Entendemos, Presidente, que este proyecto que ha tenido revisión en el Senado y que ha vuelto con una modificación que vemos como un parche que no soluciona el problema de fondos que ya planteamos en el primer debate que tuvimos en este mismo recinto sobre esta ley, forma parte del paquete del ajuste. Este paquete que suma e incluye el tarifazo, el propio presupuesto y también el pacto fiscal que es la matriz de este impuesto que castiga a la clase media y a los sectores de la producción como son las pymes. Entendemos que el monto establecido para la exención sin duda beneficia a quienes tienen una única vivienda de uso familiar. Sin embargo, y en base a uno de los principios de tributación que rige para los impuestos patrimoniales como es el de bienes personales, no se está respetando el principio de la capacidad contributiva, Presidente, el cual recoge la idea de que los contribuyentes que tienen mayor capacidad de pagar impuestos deben contribuir con un impuesto mayor, lo que se conoce como el tributo solidario. Más allá de la modificación en particular que ha obtenido este proyecto en el Senado y teniendo en cuenta que el gobierno prometió avanzar en una manera de eliminar el impuesto, cosa que no sucedió, sino por el contrario se acentuó, el presente impuesto es un impuesto sin dudas injusto y progresivo que representa un verdadero obstáculo al desarrollo económico del país. Pero hay un factor más, Presidente, que yo quiero plantear por el cual no vamos a acompañar este proyecto, que es el pacto fiscal y la adenda, que la provincia que representamos no lo suscribió, no lo firmó. Y quiero hacer además hincapié en el artículo 3 y en el artículo 4 de este texto que viene con revisión del Senado y le pregunto al miembro informante a ver si nos puede aclarar la situación. El artículo 3 del proyecto busca modificar el artículo 24 de la ley fijando un mínimo exento de 2 millones. Sin embargo, en el artículo 4 del proyecto establece una tabla progresiva mediante la cual los bienes quedan exento al mínimo no imponible de 3 millones, que son los que deberán tributar el impuesto. Pregunto, ¿a qué obedece dicha discrepancia entre los mínimos establecidos en un artículo y en el otro? ¿Y qué sucede con los bienes comprendidos entre 2 y 3 millones? Si me puede responder el miembro informante esta duda y dejo fijada la posición de nuestro bloque de no acompañar el proyecto. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.